¿Están listos para empezar el show? ¡Comenzamos! Mi nombre es Daniel Quechejian, tengo 36 años y soy mago. Estoy casado con Lizzy y tengo un hijo de 7 meses, Joaquín, y un perro que se llama Paul. Estamos casados hace 3 años y aprendiendo ahora a ser padres y me parece que es la magia más linda y la más difícil hoy en día. Arranqué a hacer magia a los 8 años porque a mi padre me gustaba la magia y se ve que todos los fines de semana cuando nos juntábamos así en las reuniones familiares enormes, así mi padre hacía algunas cositas y a mí me gustaba. Desde chico me fascinó la magia y siempre se fue sugerando, pero siempre lo apoyamos, jamás lo veíamos que él realmente era su vocación. Lo primero que me gustaba era tratar de descubrir el secreto, después por suerte empecé a descubrir que la magia era otra cosa, era despertar la ilusión, la curiosidad, lo lúdico, despertar el niño de adentro y eso me empezó a apasionar. La inspiración me surge de diferentes lados, siempre ando con una libretita, ahora con el celular y anotar cosas que me vienen en la mente o que veo y después lo voy probando, muchas de las cosas que me salen, me salen probando en el público. Mi magia es muy interactiva, necesito la participación del público, en el público soy Daniel un poquito más potenciado, un poquito más zafado en cuanto a poder hacer más chistes, poder manejarme con otra cintura. Y trato también de vivir cada show como si fuera único, o sea, estar despierto y atento a cada comentario o a cada situación que pueda pasar. Va acercando, no se encuentres a nadie, tené la oculta en tu mano. Todos los juegos de magia que yo hago tienen una presentación original en cuanto a la idea de cómo lo voy a hacer con los chistes o con el guión, pero no todos los juegos de magia son míos, o sea, el juego del puzzle de ahí atrás es de un mago, Frederick, de Alemania, pero trato de hacer juegos de magia que tengan que ver conmigo, porque me parece que es también lo que el público siente. Maximiliano, vamos a hacer un juego de predicción. Dentro de la caja tengo una predicción que voy a hacer contigo. Siempre vamos a hacer todas las funciones, y no es que nos aburrimos, y yo puedo ver la misma magia 200 veces y siempre me asombra, y siempre tiene algo distinto. Es un trabajo que tiene muchas satisfacciones y trabajas en lugares donde la gente tiene mucha buena, muy buena energía, entonces estás como casi siempre de buen humor. ¿Y te gusta la música? El hacer magia o vivir tantos años de la magia te hace que en la vida misma veas todo magia. ¡Gracias por acompañarme!